Los regidores del PRI en Guadalajara pidieron al alcalde Enrique Alfaro que demuestre las propuestas que realizó a los comerciantes de la Feria del Calzado, que fueron desalojados la madrugada del lunes para reubicarlos temporalmente en la plazoleta del Mercado Aldama, mientras se busca un lugar fijo para que oferten sus mercancías. Sergio Otalobo, coordinador de los regidores del PRI en Guadalajara, señaló que las pláticas con los comerciantes y las autoridades no han sido formales, sino que las calificó como reuniones banqueteras, por lo que acusó al alcalde Tapatío de irresponsable. Habla al respecto Sergio Otalobo, regidor del PRI en Guadalajara. Hacemos un llamado enérgico a que Enrique Alfaro tome las decisiones correspondientes para no afectar el comercio de la Feria del Calzado, para que dé garantías y para que nos demuestre con documentos, que hay propuestas serias y que estas tienen dos meses, que hay bitácoras, que haya una bitácora de listas de asistencia, si es cierto que ellos tenían ya un diálogo. Por su parte la regidora Ángeles Arredondo, quien fue señalada por el gobierno de Guadalajara de tener intereses con los líderes de los comerciantes, además de intimidar de que no acepten la reubicación, dijo que el operativo para el desalojo fue un engaño para las 50 a propietarios, ya que fue realizado en un día de azueto y por la madrugada, cuando aún no se tiene un sitio para la reubicación, sino un lugar temporal. Habla Ángeles Arredondo, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. De que yo era corrupta, creo que cada vez que yo he intentado defender a una persona, una causa, siempre quieren señalar que el PRI o que nosotros somos una mafia. Yo acudí porque ellos me pidieron el apoyo, estuve ahí toda la madrugada, estuvimos ahí haciendo presencia, lo denunciamos en medios de comunicación, efectivamente se promovieron los amparos, estamos esperando que salgan las suspensiones de los amparos, pero como ustedes lo están viendo, pues ellos ya están quitando los puestos. Mientras tanto la maquinaria ya inició con el retiro de los puestos y para eso se mantiene un acordonamiento de dos cuadras a la redonda, donde se revisa que sean los vecinos quienes ingresan al sitio y no personas ajenas. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.